En el vídeo anterior hemos comprobado que los dos conectores IN y Loop Through o Link de una caja autoamplificada son al fin y al cabo el mismo conector, ya que están unidos internamente en paralelo. Por tanto, esto nos permitía encadenar la señal de la primera caja a la segunda sin que le afectase el nivel de la primera ni el interruptor, es decir, que podíamos apagar esta primera caja y la salida Loop Through llevaba la misma señal a la segunda aunque la primera estuviera apagada. Esto es lo normal en las cajas de sonido en vivo, ya que la propia palabra Link o Through significa atravesar, atraviesa el conector sin entrar al sistema y por tanto no depende de la primera caja. Ahora bien, resulta que otros sistemas autoamplificados, sobre todo los que no son de sonido en vivo, por ejemplo estos monitores de estudio, tienen una salida que, como vemos, no pone Loop Through ni Link, sino que pone Out. Cuando veamos Out ya podemos dudar, ya que esta salida Out puede ser una salida Through, directa, hacia la segunda caja o puede ser que primero haya pasado por el interruptor de encendido y apagado y por el potenciómetro de nivel de la primera caja. Y luego, a partir de ahí, ya se dirija hacia la segunda. Por tanto, si es el caso, resulta que el potenciómetro de esta primera caja y su interruptor van a influir en la segunda caja. Es decir, si por ejemplo apago esta primera caja, la salida Out no va a salir hacia la segunda. Lo mejor es siempre comprobarlo. Por tanto, lo vamos a probar. Vamos a llevarnos la señal de la mesa de mezclas a la entrada Input de la primera caja y ahora vamos a encadenar la primera con la segunda a través de la salida Out. Nos la llevamos de la salida Out a la entrada In de la siguiente caja y ahora vamos a probarlo. Vamos a escuchar la primera caja solamente, vamos a encenderla, vamos a darle un poquito de nivel y vemos que tenemos ruido rosa y ahora vamos a ver si llega señal a la segunda. Efectivamente, vemos que sí que está llegando señal, pero ¿qué ocurre si ahora bajo el nivel de la primera? Pues resulta que también se baja el nivel en la segunda caja. Es decir, que la señal Out de esta primera caja recoge la señal después de pasar por el potenciómetro de nivel. Es más, vamos ahora también a apagar el potenciómetro de la primera caja a ver qué ocurre. Pues vemos que también se apaga la segunda. Eso quiere decir que la señal Out o el conector Out de esta caja autoamplificada es post-potenciómetro y post-interruptor. Es decir, que toma la señal después de haber atravesado el potenciómetro de nivel o regulador de volumen y el interruptor de la primera. Por tanto, no podemos considerarlo un Loop Through o una salida Link. Por tanto, si queremos entregar la señal de la mesa de mezclas por duplicado o la misma señal a las dos cajas, necesitaremos conectar un cable splitter, divisor o en Y, llega hacia las dos cajas por separado para tener un control independiente del nivel, tanto en la caja primera como en la caja segunda.